Hola, bienvenido a tu prueba gratis. Felicitaciones, estás un paso más cerca de llevar a tu empresa al siguiente nivel. Realizar tu primera búsqueda es súper sencillo. Paso 1, ingresa desde el home con tu usuario y contraseña. Paso 2, al ingresar encontrarás los filtros de búsqueda. Selecciona por lo menos dos de ellos para iniciar tu búsqueda. Paso 3, selecciona la fecha de tu preferencia y dale clic al botón buscar. Te aparecerán tablas con el detalle del movimiento de partidas, país de origen o destino, proveedores, entre otros. ¡Y listo! Ya realizaste tu primera búsqueda. Ahora te invitamos a seguir descubriendo toda la información y funciones que tenemos para ti.